Bienvenidos al resumen digital del 4 de febrero de andalucainformacion.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. Marín asume que la citación de Díaz enfría el pacto con el Partido Socialista. El líder de Ciudadanos marca sus propias líneas rojas en el programa Acento Andaluz de Ondaluz Televisión y advierte de que no cederán en capítulos como el impuesto de sucesiones. El sindicato UGT da el cerrojazo a su centro de formación en Málaga. UGT echará el cierre a su centro de formación en Málaga, el más importante de Andalucía. El desmantelamiento de IFES, donde recibían cursos 2.500 alumnos al año, llevará a 10 personas en plantilla al paro y casi 60 fijos discontinuos. Cazalilla, en Jaén, se queda sin lanzar la pava desde el campanario y los vecinos optan por pasearla. La confusión ha rodeado el momento sobre las 6.55 de este miércoles, en que de pronto se ha visto al animal y se ha empezado a escuchar «Sí, sí, sí, la pava ya está aquí». Renault exige más sacrificios laborales a sus 1.200 empleados para seguir fabricando en Sevilla. El grupo francés propone rebajar o eliminar pluses, vincular una paga extra a objetivos, modificar horarios y aumentar el empleo temporal. Exige trabajar cuatro días al año más para fabricar un nuevo tipo de caja de cambio. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de Andalucía Información.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email.